¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a su canal Loco Surf, un canal dedicado al surfing y al surfskate. Para el episodio de hoy les traigo una grabación la cual llamo segunda oportunidad y probablemente ustedes se estarán preguntando ¿Una segunda oportunidad a quién o de qué? Entonces eso es lo primero que quisiera aclararles. Si siguen mi canal, en el invierno pasado hice el unboxing y también la revisión de un producto que es un antiresbalante llamado RS Pro, en el cual aquí están viendo en estos momentos lo que fue el thumbnail de la revisión ya en el agua. En el cual, bueno, durante esa práctica de surfing, esa revisión que hice en el agua, no me fue muy bien. Por consiguiente, dije que el producto no me gustaba y estaba pensando, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Tengo que remover el antiresbalante de la tabla, probablemente me vaya a dañar el laminado o no sé, o sea, necesitaba hacer algo porque bueno, ya había hecho la adquisición del antiresbalante y en cierto modo pensaba que no puede ser tan malo como yo pensaba en ese momento. Entonces, bueno, lo que decidí fue hacer una segunda revisión. En este caso ya no revisión, sino una segunda prueba. Y aquí les voy a dejar el resultado de la misma. Ok, probablemente el problema en el invierno, no sé si está relacionado a las temperaturas, más que fue la primera vez que yo utilizaba unos botines para hacer surfing. Pero en fin, bueno, aquí decidí hacer otra grabación. No usaba mi fish desde el invierno pasado debido a esto, no me sentía confortable con ese antiresbalante. Más sin embargo, bueno, aquí les dejo la grabación y ustedes mismos saquen sus conclusiones. Así que no se vayan, que esto ya comienza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 el antilevalante finalmente funciona el antilevalante finalmente funciona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.